hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube hoy les traigo por acá un vehículo el cual le está fallando lo que es el los botones del elevavidrio en este caso el cliente nos comenta que no ha podido conseguir el repuesto y entonces me está pidiendo que le dé algún otro tipo de solución porque no consigue el motor el los botones de elevavidrio entonces yo le estoy dando una opción de colocar un switch universal como este que está aquí no se va a ver de una forma muy estética pero le va a funcionar ya que el problema principal es que no se consigue los botones fíjense que él no funciona pero el del otro lado si funciona entonces lo primero que vamos a hacer es sacar todo lo que es la cartera de la puerta para que nos quede ya lo que viene siendo el cableado les voy a ir explicando paso a paso cómo deben colocar los cables para por fin conectar este switch elevavidrio entonces comencemos quitando todos los tornillos y sacando esta cartera para sacar para sacar esta cartera debemos sacar todos los tornillos que la sujetan debemos soltar la parte de la manilla esto levantarlo para acá y luego hacerle presión por aquí luego haber sacado todos los tornillos hacerle presión por acá y sacarla ok fíjense que luego de haber sacado lo que es la cartera de la puerta ya podemos ver con más claridad lo que es el circuito eléctrico verdad podemos ver lo que es el cableado del motor del elevavidrio que es este que está aquí y a partir de aquí podemos comenzar a ir distinguiendo el cableado que vamos a necesitar en este caso vamos a necesitar un positivo dos masas y los dos cables de control del motor en este caso no podemos quitar lo que es este este sistema ya que si lo quitamos no va a quedar funcionando el elevavidrio de aquel lado aquí lo que tenemos que hacer es identificar los cables para poder hacer unas extensiones y poder colocar el otro botón universal que se va a colocar entonces vamos a buscar una punta lógica y vamos identificando los cables ya con nuestra punta lógica en las manos esto lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el motor cuáles son los cables del motor cuáles son cuál es el positivo permanente y cuál es la masa para luego de allí venir y comenzar a colocar en este en este elevavidrio universal en las en los extremos en los cables en las puntas de los extremos va lo que viene siendo el control de el motor cierto por decirle en esta punta y en esta punta va el control del motor la punta que sigue antes quiero decir esta y esta va lo que viene siendo la masa y en la punta del medio vamos a colocar el positivo entonces vamos a comenzar a identificar acá con esta punta aquí tenemos la masa es una masa permanente fíjense por acá también tenemos otra masa recuerde que este este elevavidrio domina lo que son los dos motores aquí tenemos el positivo permanente el positivo permanente viene siendo el anaranjado este es uno de los que vamos a necesitar entonces podemos partir con este positivo permanente vamos a cortar aquí un pedacito y hacemos la primera extensión ok fíjense aquí lo que dice fue cortar un poco aquí pelar como quien dice como quien dice pelar el cable tiene que se enfoque un poquito mejor bueno aquí entonces yo lo que voy a hacer es empalmar aquí en este positivo permanente para poder colocar lo que viene siendo la primera el primer positivo que viene siendo en el cable en el en el pin del medio del switch elevavidrio universal entonces lo voy a empalmar y coloco su respectivo terminal bueno fíjense ahí coloque lo que hice fue empalmar y me vine y coloque acá el positivo en el pin del medio del switch elevavidrio ahora vamos a colocar lo que vienen siendo las masas las masas van del lado de este lado y de este lado si vamos a colocar ahí la masa y vamos a colocar luego en los extremos lo que son los cables del motor elevavidrio entonces vamos a ir colocando las masas la masa generalmente viene siendo este cable negro que está aquí de todas maneras vamos a testearlo a ver si si nos da aquí en verde si entonces vamos a tomar este cable negro como masa principal vamos a hacer lo mismo lo vamos a cortar lo vamos a pelar y vamos a empatar aquí nuestras masas bueno señores listo fíjense que aquí conecte el blanco y el marrón al negro del conector principal y conecte en estas puntas aquí fíjense blanco y marrón lo conecte en los extremos luego del positivo ahora en los otros dos extremos vamos a colocar lo que viene siendo el cable del motor o sea este este que viene siendo el motor del elevavidrio que es este que está aquí abajo entonces lo que vamos a hacer es vamos a despegar un poquito aquí vamos a abrir aquí vamos a conseguir los cables y vamos a conectar aquí en esta parte recuerden señores que si nuestro contenido es de su agrado suscríbanse a nuestro canal de youtube y apóyennos con un me gusta ya que es la única forma de llegar a más público y poder expandir nuestro canal otra cosa que también les quería decir que esto solamente se hace en una cuestión de emergencia por lo menos esta es una emergencia que el cliente no consigue el repuesto original pero generalmente esto es señores sacar y poner su switch original nuevamente y listo para que funcione de la misma manera como viene originalmente el carro pero ya viendo el caso bueno le ofrecí al cliente esta solución entonces bueno vamos a pelar lo que viene siendo este cable y vamos a conectar lo que son las otras dos vías bueno señores fíjense aquí como les comenté lo que hice fue pelar el cable que viene del motor coloqué los cables de los extremos en este caso viene siendo ese marrón y ese azul como les dije lo conecté a los extremos este azul y este marrón y entonces bueno aquí como se pueden dar cuenta piso el botón bajo el botón subo y bajo el botón si ahora lo que nos quedaría sería empalmar bien esta instalación buscar la manera de que se vea lo más estético posible para que se vea de una forma buena y básicamente esto sería todo espero que les haya gustado esta información armar bien, colocar bien y listo señores de verdad muchas gracias por haber llegado a este canal, buscado esta información lo hacemos con mucho cariño y espero que les sirva hasta la próxima